Hola a todos, yo soy Frank, quieres saberlo todo, pero todo, 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 y ya cuando te digo todo es todo sobre la nueva serie que ha anunciado Netflix, que será el spin-off, la precuela oficial de The Witcher. Pues ya sabes, no te pierdas este vídeo, comenzamos. Y qué tal familia, cómo estáis, Netflix lo ha vuelto a hacer, nos ha dejado oficialmente con el culo torcido, porque es que por sorpresa, sin esperarlo, sin que nadie supiera nada, van y anuncian que harán una nueva serie sobre The Witcher, pero en esta ocasión es algo muy especial, porque no veremos ni a Jennifer, ni a Geralt, ni a Ciri, sino que será un spin-off en forma de precuela. O sea que sí, estaríamos delante de la primera precuela oficial de The Witcher. Yo no sé tú, pero a mí casi me da algo cuando me entero de esta notición, porque yo estaba tan tranquilo ayer preparando mi vídeo sobre la noticia pésima sobre la serie de The Witcher, vídeo que por cierto, si no has visto, te lo dejaré por aquí abajo y estará saliendo por aquí arriba, y ahí me sale el aviso en Twitter de que Netflix acaba de subir una publicación, y era un tuit donde confirmaban el lanzamiento oficial de esta nueva precuela. Así que amigos, sí, el primer spin-off, la primera precuela de The Witcher se llamará The Witcher Blood Origin, lo que viene siendo como el origen de la sangre. Concretamente el tuit que subió Netflix fue este, en el podemos leer que 1200 años antes de Geralt de Rivia, los universos de los monstruos, hombres y elfos se unieron, y el primer brujo apareció. Se nos habla del título de la serie, el número de partes que tendrá y quiénes serán los creadores. Todo eso tú no te preocupes que ahora después lo desgranaremos mejor. Vamos a explicarlo todo, pero todo, todo, todo. ¿Por qué es que no te creas que nos vamos a quedar así en lo superficial y en el título? Y es que en este vídeo te explicaré el argumento que veremos en ella. Todo lo que pasará. Si será una miniserie o tendremos más temporadas. ¿Quiénes estarán al cargo? ¿Quiénes serán los responsables de realizarla? Si el escritor de The Witcher tendrá algo que ver o simplemente se forrará a pase de nuestros dineros. Y sobre todo, y lo más importante, haremos cálculos para saber cuándo se va a estrenar. Madre mía, madre mía, qué vídeo te traigo. Así que venga, como siempre te digo, ponte cómodo, regálame un buen like, si no estás suscrito, que no se te olvide de suscribirte, activame la campanita y prepárate porque vamos al lío. Parece ser que Netflix confía mucho, pero mucho, mucho, mucho en su nueva gallina de los Juegos de Oros, The Witcher. Porque no solo teníamos la serie oficial de The Witcher, sino que ya se había anunciado también un segundo proyecto en forma de película animada. Y ahora nos vienen con la precuela oficial. Como te he dicho antes, esta precuela, este spin-off, se llamará The Witcher Blood Origins. Y nos llevará 1200 años atrás de lo que vimos en The Witcher. De esta forma exploraremos los orígenes del mundo que vimos en la serie. Del mundo que hemos leído en los libros y del mundo que hemos jugado en los videojuegos. Y no, no va a ser una serie animada, sino que será de acción real. Vamos, con personas de carne, hueso y seguramente un poquito de CGI y alguna que otra prótesis. Pero que no van a ser dibujos, ni hecho por ordenador, todo, ni nada. Que serán personas, personas. Y estará formada por 6 partes. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que tendrá 6 temporadas? Pues no, porque la precuela está destinada a que sea una miniserie. O sea, tendremos una temporada, una única temporada con 6 capítulos. Así pues en esos episodios nos contarán este periodo de la historia de The Witcher. Y esto de una miniserie con 6 capítulos, ¿qué me hace a mí sospechar que vendrá después? ¿Por qué han hecho una miniserie y no una serie con varias temporadas? Pues eso te lo cuento en un ratito, porque ahora te voy a explicar cómo se les ocurrió a los creadores, pues, el crear esta nueva serie. A ver, los creadores del spin-off de la primera precuela de The Witcher son los mismos que han creado la serie de The Witcher. O sea, tendremos a Lauren Hissrich y a Dickland de Barra. Y según han explicado, la idea de crear esta nueva precuela les surgió, pues, ante una pregunta que yo creo que nos ha surgido a un montón de personas y a un montón de fans de la saga. ¿Cómo era el universo de The Witcher antes de que llegasen los humanos y la liaran parda? Pues eso es lo que veremos en esta serie, porque estará ambientada en un mundo élfico. Veremos en ella la historia de la civilización Elven, obviamente, antes de su caída. Y concretamente, el argumento de esta miniserie, de esta precuela, se centrará en tres aspectos fundamentales de lo que es la historia del mundo de The Witcher. El primero de ellos será la famosísima conjunción de las esferas, cosa que ya te expliqué súper bien en otro vídeo anterior que hice. Y tú tranquilo, que si no lo has visto, te lo estaré dejando por aquí arriba y también lo tendrás abajito en la cajita de descripción. Aunque, a ver, ahora te voy a comentar un poquitín de cómo va eso, o sea, qué es la conjunción de las esferas. ¿Por qué lo veremos en esta serie? Ahora después te lo cuento. El segundo argumento que veremos será la gran migración. Ese movimiento de especies, de seres que hubo en el gran continente. Y el tercero, y el que nos dará los buenos protagonistas y dará chicha a la serie, es la creación del primer brujo. Sabremos cómo nacieron los brujos, de dónde viene su origen, y todo lo que tiene que ver con el misterio de cómo se crean. Además, tú no te preocupes, que en este vídeo también vamos a hablar de quién es ese posible primer brujo y de dónde viene. Si es que no te digo que te traigo un vídeo, pero cargadito, cargadito de cosas. A ver, para entender mejor la ambientación de la serie, es fundamental entender qué es eso de la conjunción de las esferas. Y es que, a ver, en la historia de The Witcher podemos decir que hay como varios mundos, varias realidades paralelas. Y en cada una de ellas, pues viven diferentes seres, criaturas y especies. Pues bien, 1500 años atrás sucedió el gran cataclismo conocido como la conjunción de las esferas. Y eso básicamente es que esos mundos, esas realidades paralelas, chocaron. Y más o menos, pues hubo ahí un entremezclamiento. Seres de una realidad pasaron a la otra, otros a otra, y así pues sucesivamente. Y quedaron atrapados en esta nueva realidad a la que pasaron. Y todo esto de las realidades y de los mundos están muy relacionados con los elfos. El uso de la magia por parte de los humanos también está relacionado con la cacería salvaje y con uno de los poderes que tiene Ciri. Como puedes ver, es algo apasionante que teníamos que ver sí o sí. Y si no lo iban a enseñar en The Witcher, pues oye, pues tenemos la precuela para eso. Y estarás diciendo, Frank, si todavía no sabemos cuándo se estrena la segunda temporada, que más o menos lo sospechamos. ¿Sabemos cuándo se va a estrenar esta spin-off, esta precuela? ¿Cuándo vamos a poder ver The Witcher Blood Origins? Pues como te expliqué en el vídeo de ayer, la grabación de la segunda temporada de The Witcher acabará en febrero de 2021. Y este nuevo proyecto, esta nueva serie, pues tomará la producción de la serie de The Witcher. Como es obvio, el equipo es el mismo. Así que no se puede comenzar a grabar esta nueva serie hasta que no acabe de grabarse la segunda temporada de The Witcher. Pero si The Witcher ha acabado la temporada 2 para febrero, pues oye, tienen todo el año para grabarla. Se pueden poner ya cuando quieran. Así que si calculamos más o menos un mes por capítulo, teniendo seis meses de grabación y luego seis meses de postproducción, pues perfectamente esta precuela sobre The Witcher podría llegar en 2022. De esta forma, en agosto de 2021 tendríamos The Witcher temporada 2, para las navidades tendríamos la película animada sobre The Witcher, y luego ya al siguiente año, pues para verano o para navidad, tendríamos la precuela. Y ahora vamos a lo importante, a lo que verdaderamente nos hierve la sangre. ¿Quién será ese primer brujo? ¿Quién será el protagonista de esta nueva precuela? Pues sobre su identidad la verdad es que sabemos muy poquito, porque no hay una explicación certera en ningún sitio ni uno, en ningún material que te explique quién fue el primer brujo. Aunque eso sí, sabemos que los primeros brujos salieron de los primeros pobladores que colonizaron las tierras indómitas de la Temeria actual. ¿Y quiénes eran esta gente? Pues concretamente era una élite de monjes guerreros, pues ellos se metieron por ahí, combatían contra monstruos y otras criaturas, y para fortalecerse, para aumentar su velocidad y sus cualidades, se tomaban una serie de hierbas, especias y cositas así. Así que haciendo esas mezclas, pues tenían ahí una prueba de las hierbas primitiva, que hizo el surgimiento del primer brujo, él con sus cualidades y con sus ganas de matar bichos. Y este será el protagonista oficial de esta precuela. También por aquí arriba y por aquí abajo te voy a dejar un vídeo que hice sobre cómo se crean los brujos. Por si no lo has visto y tienes esa curiosidad y quieres saber cuáles son los pasos, yo te los voy a dejar todos por ahí. Aunque ya te aviso que si lo quieres intentar no vas a salir muy bien parado. Pero bueno, allá tú. Y además eso que te he comentado antes de por qué es una miniserie y por qué no es una serie con varias temporadas, yo tengo la solución y te voy a dar mi idea. Porque yo lo que creo que quiere hacer Netflix es coger pequeños momentos de la historia de The Witcher y crear miniseries. O sea, hacerte como una película muy muy larga dividida en episodios. Así tendríamos miniseries concretas sobre algo concreto. Y no tienen que hacerte varias temporadas. Así pues oye, según les van saliendo las ideas, pues te pueden meter entre temporada de The Witcher y temporada de The Witcher, que tardan dos años, te meten una miniserie con varios capítulos y oye, tú encantados, yo encantados y todos felices. La verdad que por mí ya verás, que hagan todas las miniseries que quieran. ¿Y de dónde van a sacar el material para basarse en ello para realizar la precuela? ¿Es algo que se van a inventar o es algo que ya existe? Porque todos sabemos que eso de inventarse cosas no estamos muy a favor. Pues a ver, el escritor de la famosa saga de The Witcher, Ander Sapowski, él va a estar involucrado de forma directa en este proyecto, al igual que lo está con The Witcher. Él supervisará, hará cositas. Además, sobre todo esto de la conjunción de las esferas y la gran migración, sí hay un montón de datos. Porque eso se nos cuenta en material extra y también en lo que es la saga de The Witcher. Aunque eso sí, como es de imaginar, dentro de esta nueva serie entrarán a formar parte de ella nuevos personajes y nuevos ambientes. Y en la creación de estos nuevos protagonistas tendremos involucrado al escritor, pero también a los creadores de la serie. Porque es una historia original que aumentará lo que es el canon de The Witcher. Y así ampliar un poco más este rico mundo, este rico universo. ¿Y dónde se rodará? Pues básicamente si utilizan la misma producción que The Witcher, se grabará también en Reino Unido. Aunque eso no quita que busquen localizaciones fuera, como en el caso de España, que todos sabemos que para The Witcher la primera temporada grabar un montón de escenas aquí. Así que nosotros encantados que se vengan aquí y graben lo que quieran. Netflix está apostando muy pero que muy fuerte con The Witcher, porque esto parece ser que es un universo que quiere expandir y hacerlo grandísimo. Así que por ahora el universo ha comenzado y tenemos la serie original de The Witcher, donde veremos las aventuras de Jennifer, Geralt y Ciri. También tendremos películas animadas, en principio ahora mismo tenemos una, que todavía no se ha estrenado pero que está ahí programada. Y también tendremos miniseries sobre momentos concretos de una historia que forma parte de este gran universo de The Witcher, sin ser parte de lo que es la historia de la serie principal. Yo no sé tú, pero yo creo que la manera en la que lo van a organizar todo es perfecta. ¿Y qué quieres que te diga? A mí ya no me da la vida para esperar con este ansia que tengo para que llegue el 2021, ver la temporada 2 de The Witcher. Ver la película animada, que llegue el 2022 para poder ver esta precuela, si es que ahora me hace más ilusión ver la precuela casi que la temporada 2. Mi histeria ya está por las nubes y no puedo parar, y tengo muchísimo calor como para tener tanta histeria en este cuerpo. Lo que está claro es que The Witcher ha llegado a Netflix para quedarse, y que nos quedan muchos pero muchos años de ver cositas sobre esta fantástica saga. Y como te he dicho, que yo estoy encantado de la vida. Y hasta aquí el vídeo de hoy, si has llegado hasta aquí, hasta mi canal, hasta nuestro canal, hasta tu canal, es porque el destino lo ha querido así. Así que ya que estás oyendo, no te cuesta nada regalarme un buen like. Por supuesto, compartir el vídeo. Si no estás suscrito, no sé a qué esperas, le tienes que dar al botón de suscribirte, que es gratis, y también me activas la campanita. Así YouTube te avisa de cuando subo un vídeo, porque si no es que ya te digo que no te avisa. Y hasta aquí pues nada más que decirte, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.